hola qué tal hoy les voy a mostrar estos muñecos son muñecos cabeza de metal está bien interesante verlos tenerlos de qué año creen que son del año 1880 o 1890 tienen variaciones porque son tres entonces están entre esos años 1880 y 1890 pero de que son de aquel siglo antepasado los son ahorita se los voy a mostrar a detalle también interesantes miren déjenme se los acerco un poquito para que los vean son ojos dormilones si lo acuestan pues tiene los ojos cerrados y si lo levantan no sabe en los ojos muy muy raros algunas personas es así como que les da miedo a mí se me hacen bien interesantes son parte de la historia yo estos muñecos los pondré en un museo no tengo museo pues nada más porque pues no hay presupuesto para el museo pero estos son propios de un museo ahí está como tiene los ojos abiertos se ve como él está desgastadísima su pintura por dos años no pasan en balde ojos abiertos y luego los cierran y ahí se ve como tienen los ojos cerrados los cierra pero los abre son de metal es lo interesante porque creo que en estos tiempos casi ya no hay juguetes de metal me atrevería a decir que creo que no hay este igual se le ve el desgaste desgaste vidente en su cara de la pintura como se ha desgastado con los años y este no es ojos cerrados ni ojos abiertos este es ojos como de sulfuro de cristal algo así no los abre ni los cierra y se le ve en su cuerpo como está de pues de antiguo están bien interesantes ahorita se los voy a mostrar detalle algo bien interesante de recalcar con estos muñecos también es que su cuerpo es de trapo y en muchas ocasiones el trapo estaba relleno de paja o de algodón este por ejemplo está relleno como con algodón pero con los años se ha puesto muy duro de manera que no se siente ya como algodón ya se siente como si fuera casi tela de tan durísimo que que lo hicieron los años este otro por ejemplo este otro también está relleno de algodón y tiene las manitas y los pies de sololoy de eso que la gente en méxico llamó sololoy pero pues no era solo lo era composición pero bueno popularmente la gente lo conoce así como sololoy y la cabeza de metal ahí se oye se escuchan las pues con verlos con verlos es una especie como si fuera estaño algo así estaño lata metal no sé exactamente que sea este también igual tiene sus manitas de porcelana cabeza de metal ahí se oye sus pies están llenos de paja este sí tiene los piecitos llenos de paja y el cuerpo igual y tiene un mecanismo este muñeco corta se los voy a mostrar aquí como que hablaba ya con el tiempo pues ya no habla necesita arreglos no probablemente si lo puedan arreglar todos los profesionistas de muñecos hay muchísimos doctores de juguetes todavía no tantos no en una numerosa cantidad pero si hay doctores de muñecas todavía y muy probablemente lo puedan arreglar este parece que hablaba tiene caja de voz o se reía o algo hacía ahorita se los voy a mostrar ahora sí a detalle aquí está lo que les decía de la caja de voz ahí se ve ese círculo es que este muñeco tiene caja de voz ya no funciona o no sé si sea chiflete hay unos chifletes que los mueves así de lado a lado y sonaban como un patito de goma pero esto parece más bien una caja de voz porque incluso se sienten aquí agujeritos o para que saliera la voz pienso que sí se puede arreglar ahora se los voy a mostrar a detalle miren este es el primero que tuve como se puede ver ahí este ya tiene un desgaste muy evidente con los años es ojos dormilones los abre y los cierra si se fijan en sus ojos son muy antiguos muy expresivos el maquillaje era a mano el hecho de que el maquillaje fuera a mano hacía que ningún muñeco fuera igual a otro porque esto no era con máquinas esto era con las manos entonces de quién le sale exactamente igual una cosa y otra haciéndola con las manos pues no eran diferentes aunque fueran seriados está ya muy deteriorado mil ochocientos ochenta su cabeza es de metal manos son de composición ahí se puede ver lo llamado solo hoy sus pies igual son de composición ahora vamos a pasarnos a este otro este otro también es antigüísimo vean los ojos él no los abre y los cierra solamente los tiene abiertos yo pienso que son como de cristal o sulfuro pues vean ahí se ve la antigüedad el desgaste de la pintura es evidente de este si hay muchas fotografías en pinterest encontré varias y si lo datan de mil ochocientos ochenta de ese año ahí se puede ver cómo sus ropas están súper desgastadas bastante desgastadas sucias sucias y por sus ropas yo no creo que hayan sido de ese color yo pienso que a lo mejor eran blancas o beige con el tiempo se tornaron así de sucias sus manos son de biscuit eso que es como la taza y el plato de porcelana eso que tienen las abuelitas en las vitrinas eso es biscuit muy como muy brillante como muy brilloso sus manos son de biscuit su cuerpo es de tela de trapo relleno de algodón ya endurecido con los años y ahí está la forma de sus pies este también es antiguo pero le hicieron yo pienso que a este si le hicieron modificaciones porque en su cabello le veo como que le dieron una repintadita los chapetitos a lo mejor no porque si tiene desgaste y sus ojos también son como los de este que se ven súper antiguos pero estos de un de un azul muy como si fuera un azul más nuevo como si este fuera del de ochocientos noventa y tantos su cara y se ve como está por el tiempo ya pues se nota que esto no es un muñeco actual abre y cierra los ojos sus ropas sus ropas y creo que sean de otra época no tienen tanto desgaste en comparación de cómo se ve el trapo de este otro sus ropas un chorro cuadradito el relleno de él es de paja se siente ahí como una especie de pasturita sus zapatos se los hicieron sus zapatos son súper actuales la última dueña se los hizo se nota que fue así como por por amable porque tuviera zapatos pero estos zapatos pues no no son no son de de hecho a lo mejor venían hasta sin zapatos los originales se le pueden quitar son de tela así se ve este sin zapato se le pueden quitar como les digo este que está relleno de paja se le pueden quitar esto se los hizo la última dueña nada más como por darles belleza y miren aquí están acompañados de unos cara de goma muñecos también antiguos a mucha gente le causan impresión mucha gente dice que qué miedo a me parecen hermosos así como están no lo restauraría por lo mismo porque estos ya marcan una época marcan la historia marcan los tiempos la cultura marcan tantas cosas me hacen esto es un viaje en el tiempo esto es un viaje en el tiempo poder tener una pieza de estas en tus manos saber de qué años es y que tú en 2022 la puedas tener es muy bonito bueno pues después de haberlos visto que interesantes no se me hacen a mí súper interesantes para muchas personas podrían pensar así como de o parece que lo sacaron del basurero no hay personas que que no le daría ningún valor que dirían así como que se ven bastante deteriorados o feos pero son muy valiosos y sobre todo o sea yo no los he querido pintar ni nada de eso restaurar porque pues son parte o sea son la prueba de los años que tienen si se restauran ya no sería muy creíble los años que tienen o cambiaría lo original y es como que es bonito tenerlos así así tal cual y me hacen pensar me hacen pensar mucho sobre qué niñas los habrán querido qué niñas los abrazaron qué niñas lloraron con ellos este qué niñas estuvieron felices jugando con ellos qué niñas se refugiaron en ellos hay muchísimas niñas que yo he visto que siempre traen el muñeco abrazando como si fuera una cobijita como un apego como un refugio entonces como si no sé como que todas esas generaciones pasaron por los muñecos sobre todo los primeros dueños pues ya pasaron a la mejor vida están en el cielo y y pienso que interesante no aquí están o sea yo también sé que cuando yo me vaya de aquí de la tierra al sky de la tierra al cielo eso espero este mis muñecas pues van a seguir aquí yo ya no obviamente eso es lo que pasa con estos muñecos antes los hacían de mucha calidad sobre todo eso es lo que los ha hecho que prevalezcan con el tiempo bien interesante la historia de los muñecos y también igual se preguntarán bueno ella como sabe que si son de esas fechas no pues lo sé porque hay muchísimas páginas de antique doll de muñecas antiguas en las que se muestran muñecos igualitos a estos o muy muy parecidos y ahí muestran los años como por ejemplo esta que va a aparecer aquí ahí se muestran los años esa esa imagen me parece que se parece demasiado a éste a éste casi podría decir que es el mismo total que es bien interesante tener estos muñecos bueno a mí me parecen una reliquia son alemanes como cruzaron el mar también otra otra pregunta interesante que se hace uno y cómo llegaron aquí pues está yo estoy en méxico cómo llegaron aquí estos muñecos se obviamente cruzan el mar de alemania me imagino que fue de ahí quiero pensar que así fue de alemania a eeuu la persona que me vendió estos muñecos los trae de texas y de distintas partes de eeuu entonces quiero pensar que así fue de alemania para eeuu alguna parte de eeuu ahí a lo mejor si se movió más en ese país y luego ya llegaron hasta 2022 aquí están en mis manos y es bien bonito tenerlos bueno a mí me me gustan primero recuerdo con el primero con este fue el primero este este otro fue el primero recuerdo con el primero con este hoy sí me dio cuando vi la imagen ahorita se las muestro cuando vi la imagen que lo estaban vendiendo a él si me dio poquito miedo como que algo me dio como que me causó impresión sobre todo ver la fecha o sea la fecha y estaba un lado de otra muñeca que también me causó bastante impresión no tenía ninguno en ese momento y aún así me llamó tanto la atención que dije yo lo quiero va a ser mío va a ser mío y aquí está recuerdo que antes de comprarlo se lo enseñe a una hermana y a mi mamá y me dijeron ay no eso está muy feo hay mucha gente que piensa eso que les dan miedo hay una maestra también me dijo una compañera maestra mandó un mensaje una ocasión que lo puse de estado mejor no le da miedo muestra que esté embrujado no 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 creo nada de eso nada de eso creo yo creo que a los que les tenemos que tener miedo es a los humanos a los vivos a los tristemente a la raza humana creo que es a la que se le tiene que tener miedo a los muñecos no están vivos o sea esto es esto es material esto no está vivo por nada del mundo piensen jamás que esto puede tener vida no tienen vida aquí tengo yo creo que como 1500 muñecos me imagino que más o menos esos son entre barbies y muñecos antiguos y muñecos actuales y yo tengo de todo yo no me fui por una sola línea de colección yo no quise hacerle fiel a ninguna marca sino comprar lo que a mí me gustara porque finalmente por la colección es para mí para disfrutarla yo o verla yo a mí se me hace como un sueño un cuarto de muñecas y yo no me fui por ninguna línea entonces estoy segura yo que tengo todas o sea lo que voy es a si tengo todo ese tipo de muñecas el número así más o menos me imagino como de 1200 a 1500 pienso que son pienso que sí y esas deben de ser más o menos yo nunca he escuchado nada que me haga pensar que tienen algo malo que son malas que algo no sea algún ruido algún movimiento algo extraño nunca nunca jamás y tengo muchísimas muñecas que han pasado por dueños o sea que evidentemente tuvieron dueños anteriormente y nunca he escuchado nada 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 entonces no yo no creo que eso sea cierto los muñecos no tienen vida no tienen vida pero si me hacen pues que la imaginación huele a todo si me hacen pensar quién los abrazó quién los amó quién los quiso de quién fueron cómo serían las niñas de esos tiempos quién se los habrá regalado estos si fueron de niñas tienen un desgaste evidente que me hace pensar que si fueron de niñas y más como son de metal esto sí podía pasar que se les cayeran y no se quebraran bueno tienen las manitas de porcelana pero a lo mejor los cuidaban mucho este de solo de composición este de porcelana hay este tiene manitas de biscuit entonces yo pienso que si los cuidaban que si los cuidaban y que si fueron de niñas en cambio las muñecas de porcelana antiguas es así no fueron de niñas es así solamente se las prestaban para una fotografía fueron más de adultos más como que de las mujeres toda que es bien interesante este tener estos muñecos y quise compartirlos con ustedes esto sería todo por el vídeo del día de hoy silvestre y yo agradecemos el favor de su atención gracias por haber visto este vídeo hasta el final no olvides darle like activar la campanita de notificaciones y suscribirte es gratis